¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que considero que es el mejor regalo de cumpleaños que me podían hacer en el día de hoy Sí amigos, gracias a todos por las felicitaciones, por redes sociales Hoy es mi cumple, hoy mis músculos cumplen un año más de potencia Me hago ya mayor, 25 años, maldita sea En fin amigos, como os digo, creo que es el mejor regalo que pudo recibir SM2 Tras mucho tiempo de sequía, sin saber nada acerca del proyecto Que para mí a corto plazo va a ser lo mejor que tendremos de Call of Duty Sin ninguna duda y de lejos, por fin han hablado Para aquellos que no sepáis lo que es SM2, es un proyecto creado por la comunidad El cual utilizando el motor gráfico del Modern Warfare 2 original Pretende hacernos una compilación de la mejor experiencia posible de la saga de Call of Duty Mezclando los mejores modos, mapas, armas, rachas Que a nivel histórico hemos tenido y disfrutado durante los años dentro de Call of Duty Como sabéis, esto aún está en desarrollo Y hay un montón más de facetas que podemos destacar Como el modo liga, el sistema de moneda interna que tendremos en el juego El cual servirá para comprar accesorios, armas Y también en la tienda, poder usar esos créditos para desbloquear skins especiales Habrá sistema de temporada, como digo, habrá modo liga con recompensas Un sistema de anti-cheat realmente eficaz No como Ricochet Y un largo etcétera de novedades que como digo, ya he comentado aquí en el canal Tampoco voy a repetir, pero para que os situéis en caso de que nunca hayáis visto un vídeo Aquí en el canal acerca de este proyecto Lo dicho, tras varios meses, sin prácticamente ninguna novedad Nos han sacado un nuevo DevBlog Es decir, un nuevo blog de desarrollo En el cual incluyen muchísima información En este vídeo chicos, vamos a hablar de todo Así que poneros cómodos porque empezamos En primer lugar, hablando acerca de los modos de juego confirmado Dentro del modo fiesta, ¿vale? Del party mode Es decir, esos modos un poquito más, pues bueno De cachondeo, para jugar con amigos Y también para poder conseguir más dinero Interno del juego Repito, interno del juego Destacamos en primer lugar, todo o nada Juego de armas Una en la recámara Francotirador Palos y piedras Un disparo Un muerto Solo a cuchillo Infectado Y el modo de Michael Myers Que en su día estuvo en el God Ghost Si mal no recordáis Michael Myers básicamente es el protagonista De la saga de Halloween Una saga de películas del tipo Slayer Siendo Michael Myers el asesino principal Bueno, el punto de todo esto chicos Es que si os fijáis Una vez más vemos reflejado Como se trata de coger lo mejor de lo mejor Y juntarlo en este Call of Duty Tenemos los mejores modos Que hemos tenido nunca Dentro del party mode Por así decirlo de Call of Duty Así que esto es absolutamente maravilloso Maravilloso, pongo que decirnos Adjuntan una imagen De como se va a ver un poquito El reparto de Esa economía En función del puesto que quede De los diferentes modos Vale, con imagen oficial Lo cual está guay Y ya digo, este dinero Es el que luego tú vas a utilizar Dentro del juego Para poder comprar armas Accesorios, equipamiento Y un largo etcétera de cositas Porque insisto Luego irán sacando más ítems Con el tiempo Dentro de la tienda Que habrá interna Bueno, en fin Esto es una idea de olla Por fin chicos Tenemos novedades Acerca de las armas Acerca del sistema de inspección De las mismas Y acerca de los camuflajes Empezamos con el segundo punto Y es la inspección de las armas Hay un montón de texto Vale, adjunto a todos Y cada uno de los puntos Que ahora tratamos Pero bueno, como ya me lo he leído Y me lo he estudiado Pues no hace falta que lo leáis El tema es que básicamente Nos han confirmado Como han conseguido ya Hacer animaciones De inspección Totalmente diferenciadas En función No solo del tipo de arma Y del arma en concreto Sino también en función De la equipación de las mismas Si tengas una o dos armas En la mano Y te ponen este ejemplo Maravilloso En el cual nos enseñan El M320 En lanzaranadas Y las FMG 9 duales Que si están de vuelta Así que espero que estén bien equilibradas Bueno, ahí tenéis la animación Como es Bastante chula Y bueno, hasta ahora 100% funcional Continuamos chicos Hablando acerca de las diferentes armas Que han decidido incluir Encontramos Según estamos viendo Por aquí en pantalla La M16 Del Modern Warfare Remasterizado Del COD 4 Remasterizado La Vector Del modo campaña Remasterizado Del Call of Duty Modern Warfare 2 Tenemos por parte Del World of War El francotirador PTRS41 Muy difícil De pronunciar Tenemos por parte Del World War 2 Ojo World War 2 La M1919 La ligera Tenemos la Trencher Subfusil de Infinite Warfare La ONI Pistola ametralladora De Infinite Warfare Que era brutal La verdad Y también por parte Del World War 2 Tenemos el AS44 Si fijáis Es un mix de armas Tanto modernas Como del pasado Como futuristas Hay de todo en este juego Porque como digo La idea es mezclar Lo mejor de lo mejor Nos comentan el porqué De algunas armas Por ejemplo Comentan que La M16 Del COD 4 Remasterizado Han decidido ponerla En vez del modelo original Porque por lo visto Es más compatible Con el motor gráfico Del Modern Warfare 2 Original Y sorprendentemente Tiene mejores gráficos A la hora de compatibilizar Las texturas Digo sorprendentemente Porque el COD 4 Original Está Perdón El Si el COD 4 original Está más cerca Del Modern Warfare 2 Original Que del COD 4 Remasterizado Pero bueno Así lo han hecho Así lo han dicho Hay que hacerles caso Estos son unas máquinas Programando No voy a venir yo Con mi cabeza de nabo A decir como programar Las cosas Y por otra parte También han hablado Acerca del PTRS41 Y es que por lo visto Hay un sistema De texturización En las armas De COD 5 Que hace muy incompatible Poderlas importar Al motor gráfico Del Modern Warfare 2 Original Y por ese motivo El PTRS41 Ha sido seleccionado Por encima del CARC Porque por lo visto Es más sencillo De poder elevar Esa cantidad de polígonos Y hacer que se vea mejor Bueno, historias de programación Que hay detrás De la selección De añadir estas armas No es que solamente Vaya a estar estas armas Bueno, de hecho Ya lo veis en pantalla En el gameplay de SM2 Que no lo he dicho Pero bueno Porque lo pone ahí abajo Tampoco, en fin Es obvio Bien, continuemos chicos Avanzando acerca De los camuflajes Hablamos ahora Y mirad que maravilla Chicos Lo que tenemos por aquí La VAL 27 Del Advanced Warfare Dentro del mapa De High Race De Modern Warfare 2 Utilizando El tigre rojo De Modern Warfare 2 Precioso camuflaje Y luego tenemos La AUG Del Call of Duty Modern Warfare 2 Dentro de un mapa De DLC De Modern Warfare 3 Utilizando El camuflaje oro De Black Ops 1 Bueno, el popurrí Como digo Es impresionante La verdad Quedan guapos Pero bueno Como comentan Ambos están sujetos A cambios Porque aún siguen En desarrollo Así que bueno Veremos a ver al final Como terminan quedando Pero bueno Camuflaje oro Más que confirmado Es decir Camuflajes maestros Confirmados por completo Bien Continuamos chicos Granadas y equipación Tenemos confirmada La adición Del sensor de ritmo cardíaco Al estilo de Vamos a decir Warzone ¿Vale? Luego tenemos El estimulante También 100% funcional Tanto en animación Como en A nivel in game Que yo digo Funciona perfectamente A nivel de programación Está hecho Una característica nueva De las ganadas flash De las cegadoras Que fijaos que guay En función como te gires Si no estás viendo Directamente la cegadora Apenas te va a afectar Tipo counter Lo cual es maravilloso Y también bueno La adición del sistema trophy De toda la vida Buenos cambios Sobre todo El de la granada cegadora Me parece el mejor Sin ninguna duda O sea Me parece brutal Brutal Que si no estás mirando No te ciegue tanto Como tiene que ser Así que De 10 señores Continuamos chicos Continuamos Tenemos También cambios En la interfaz de usuario Y en el HUD Y es que Han podido completar Con más opciones De customización Las partidas privadas Porque si Habrá partidas privadas Se viene el torneito Y también tenemos por aquí Una nueva barra De puntuación Modificada Aquí está Para que sea más sencilla Más intuitiva Y más limpia en pantalla Lo cual es maravilloso La verdad Tenemos también Un menú actualizado Para poder poner la música Que esta es otra Es que son muchas cosas Podéis poner la música Que queráis De los diferentes Call of Duty En cada uno de los menús Que os dé la gana Del juego Y esto lo han actualizado Podéis poner cualquier canción Cualquiera Es increíble Y por último Dentro de estos cambios Han añadido El apartado de performance Que apenas se ve Pero básicamente Te dice Cómo está el rendimiento De FPS Conexión Y todo lo que te quieras Ir equipando Ahí Como si fuese Warzone Básicamente Lo cual es increíble Yo no sé Estas opciones Cómo las meten Teniendo en cuenta Que es el motor gráfico Original Del modelo Warfare 2 Original Es que es impresionante Y por último chicos Y no menos importante Hablamos Acerca de las rachas Si Tenemos novedades Y una de ellas Increíble Os lo pongo en pantalla Chicos Aquí lo tenemos Hace 130 Totalmente funcional Confirmado Y con el HUD Totalmente completado Así como las diferentes armas Que utiliza Gran noticia La máquina de guerra Que bueno No está mal Aquí la tenemos de vuelta Perfecto Tenemos por aquí El HUD ya completado Del visil predator Y atención El bombazo chicos Es este Están programando Un helicóptero Pilotable Por el jugador Cosa que a nivel De programación Por lo visto Les está suponiendo Problemas bastante serios Porque el motor gráfico Del modelo Warfare 2 No contempla El uso de rachas A nivel personal No contempla Que tú puedas Manejar las rachas Con lo cual Aquí están armando La de Dios O sea Según han comentado En el texto De explicación y demás Han cogido la cámara Del jugador La han elevado A cierta altura Han modificado Los parámetros De movimiento Y de cabefeo Balanceo Por encima de la cámara Le van a meter Un modelo 3D De un helicóptero Y luego irán poniendo Diferentes armas Modificadas Que dispararán En función Del tipo de munición Que vayas a utilizar Ya sean misiles O la ametralladora Normal del helicóptero O sea Una idea de olla bestial Pero como lo consigan Va a ser increíble Porque tendrán La manera De poder crear Incluso rachas Es verdad Que esta racha No es una creación Ya vimos en el Call of Duty Black Ops 1 Como se podía pilotar El helicóptero La última racha De hecho Pero bueno Como digo En el modelo Warfare 2 Por lo visto El motor gráfico No concibe Que eso se pueda hacer Así que Están teniendo problemas Les es difícil No garantizan Que lo vayan a conseguir Pero si que están avanzando De forma satisfactoria Al menos por ahora Lo cual es Como digo También una gran noticia Amigos Todo esto Practica Bueno 10 minutos De no parar De hablar Constantemente Es toda la información Cualquier novedad Noticia Lo que sea Acerca del mundillo De Call of Duty Aquí la tendréis Y como digo Para mi Esto es un gran regalo De cumpleaños Por fin Información Sobre lo que para mi Es el Call of Duty Gratuito Definitivo Que tendremos Gracias por escucharme Y mañana mismo Estamos de vuelta Aquí en el canal Hasta la próxima Chao chao Espero opinión En los comentarios Corran